Estamos interviniendo la comunidad técnico-industrial, ADESCO Roma y Progreso 2. Vamos a tener todos los servicios de la alcaldía dispuestos a la disposición de todas las comunidades. De estas tres comunidades vamos a tener fumigación, vamos a tener también inspección de mitigación de riesgos, vamos a tener a los compañeros de promoción para la salud entregando abates, también tenemos a desechos sólidos que vamos a realizar una jornada de limpieza masiva en las tres comunidades y vamos a beneficiar a más de 400 familias de las tres comunidades del Distrito 4. Esto bajo siempre el presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, nuestro alcalde Mario Durán y vamos a tener todo esto siempre al servicio de los seis distritos. ¡Gracias!